Hola Puebla, los invitamos a que nos acompañen este viernes, les vamos a platicar cuál es el proceso para elaborar puros días que están haciendo aquí en Puebla. ¿Sabe usted cómo olvidar a su ex? No, pues aquí se lo vamos a decir. Información útil, que usted necesite lo mejor de los espectáculos aquí en Hola Puebla, lo esperamos en Punto de las Oce por Azteca 7.